¿Por qué una mujer, al estar recibiendo violencia de un hombre, no decide separarse y sigue ahí? Miedo, amor propio, falta de amor propio, porque yo viví eso. Yo lo sentí, yo sentía muchos miedos, por eso es que yo digo, uno no tiene que juzgar nada de nadie, porque primero, al sentirme sola y al ver que no tenía a nadie, me sentía una mujer que no valía nada, ¿sí? Y conozco esa relación y empiezo a permitir y a permitir todo ese tipo de tratos, ya era miedo, ¿verdad? No enfrentar una vida sola, no me sentía capaz, sentía en un país que no era el mío, sentía que no valía nada. Entonces era inseguridad. ¿Y nunca hablaste con tu ex y decirle, estoy pasando por esto, apóyame? Porque finalmente era el padre de tus hijos, de tu hijo. Pues la verdad es que la separación fue un poco, o sea, yo no sentí inseguridad de decirle a él lo que estaba pasando, porque lo que hizo fue... Ignorar. Ignorar y irse. Él perdió comunicación con mi hijo. Él no tiene comunicación con mi... Él trató ya, ya cuando mi hijo es adulto, acercarse a mi hijo, pero él, aparte de divorciarse de mí... ¿Te dejó dar dinero y todo? Claro. ¿Y de qué vivía hasta el momento de estar discapacitada? Pues yo digo, yo amo a Estados Unidos porque hay muchas posibilidades, ahí había estampillas, había... Yo tenía todas las ayudas del gobierno en ese momento, pues ya era residente y trabajando. Yo tenía en ese momento también de lo que me quedó de cuando yo estaba casada, porque es que fueron tantas cosas. Acuérdate que en el 2008 también fue lo de la crisis de Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Entonces, yo perdí también todo. Imagínense perder mi matrimonio, perder mi vida. O sea, económicamente quedó con una mano atrás, una mano adelante. Lo único que me quedó a mí fue una limpieza de casas. Alguien más limpiaba las casas, las casas que yo limpiaba, ¿sí? Y yo facturaba. Yo hacía todo lo que era la parte de administración. Era una pequeña... Una pequeña entrada que tenía semanalmente. Con eso vivía, pero no era más de 500 dólares semanales. Y aparte de esos 500 dólares semanales, las ayudas del gobierno que tenían, con eso vivía. Y yo digo que no es lo que tú te ganes. Lo que tú tengas es como tú lo administras. Y yo, si yo me ganaba 500 dólares, vivía y ahorraba con 500 dólares. Y me quedaba para vivir pobremente con mis hijos, pero dignamente vivía. Al momento de que tú empiezas a ser violentada, Betty, que empiezas a tener ese tipo de situaciones, que todavía no estabas al 100% rehabilitada porque estabas en ese proceso. De rehabilitación. ¿No pararon tus ganas de seguir adelante? ¿En algún momento dijiste ya no puedo más? Hubo momentos. Pero mis hijos... Ahí está la fuerza. Mis hijos. ¿La fe en Dios? La fe en Dios. La fe en Dios... ¿La perdiste alguna vez? ¿Te enojaste con Dios? Claro. Al principio. Porque a mí, ¿qué hice? ¿Qué te hice? O sea, que si he sido buena hija o buena hermana. O sea, siempre desde que vine aquí a Estados Unidos, mi primer trabajo... Yo me acuerdo que mi primer... Yo le dije a mi mamá, mamá, yo estuve de noche. Y yo mi primer salario, yo fui y le compré un mercadote a mi mamá para llevárselo. Siempre he sido yo y doy gracias a Dios dentro de mis posibilidades. He podido ayudar a las personas, a mi familia, a mis padres, dignamente, orgullosamente. Yo puedo decir, toda la vida los he ayudado. A mis hermanas y todo. Y yo decía, ¿pero qué dice? ¿Qué dice? Que yo no... Que estoy en esta situación. Pero yo decía, de tantos millones de personas en el planeta, ¿por qué me vino a pasar esto a mí? Pero fue una cosa, algo que yo digo, con algún propósito, con alguna misión. Esto ha sido un proceso... Pero por completo. Porque han sido 18 años de mi vida que yo he aprendido. Y yo digo, yo, la vida que tengo hoy en día, el matrimonio que tengo, porque yo dejé esa violencia, porque yo, lo que te digo, o sea, de yo pasar a ese punto cero, estar en ese momento abajo, yo me di cuenta. Yo dije, o yo, yo ya por mi pasado no puedo hacer nada. Ya me pasó la silla de ruedas, ya dejé todo mi papel de víctima. O yo hago algo aquí y empiezo una nueva vida de ceros, pero ya con una fuerza interior. No sé, algo mágico dentro de mí. ¿Por qué me pasaron...? ¿Se puede hacer ese reset de venir tan, tan averiada de la vida? Yo siento, yo sí. Yo pienso que sí. Si tú quieres, sí. Digo, lo hiciste, porque ahorita eres una mujer muy exitosa. Y no solamente exitosa, sino... ¿Cómo pasas de esa oscuridad y de ese sufrimiento a decir, voy a salir nuevamente adelante? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que Dios te forma, Dios sea esa fuerza interior. Dios sea esa fuerza interior. Dios forma esa resiliencia en ti. Porque después de eso, Nayo, es que mi vida está toda en mi libro, La tragedia del éxito. Que llego, salgo yo de ese proceso de violencia, me voy a otro país, me voy a ir para Canadá, a empezar una nueva vida, yo tengo otro accidente. ¿Cómo te decidiste de él? ¿Cómo me decidiste? Ya, decir, no quiero más esta relación, ya, no más, no quiero más. Decir, no, esto no y no. Me voy para Canadá, tengo otro accidente. ¿Otro? Iba con mi mamá y con mi tía. Mira, casi me mato, mire eso, mire las cicatrices que yo tengo. Yo cogí un hielo en la carretera, un Black Ice, eso fue el 25 de diciembre del año 2008, y metí el freno, empiezo a dar vueltas, casi nos mato, llegamos a un río ahí, que es un riachuelo, ese carro quedó vuelto, nada, los vidrios completamente rotos, se llena, empieza a llenar de agua, viene la ambulancia y vino un carro de policía, rápidamente llegaron, eso en cinco minutos, estamos ahí porque mi mamá empezó a gritar, mi tía, mejor dicho, nosotros pensamos que nos habíamos muerto, gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada, a mí lo único que fueron puras cortadas en ese momento, pero mire, Nayo, si a mí no me pasa ese accidente, yo llego a Canadá, ya sin carro, cero, una mano atrás y una mano adelante, y con lo único que tenía era ese carro, que me quedó en esa frontera, llegando a Mississauga, y cuando yo llego a Canadá, y anochecía a las cuatro de la tarde, y con dos pulgadas de nieve, y con mis células, y las dos pulgadas de nieve, cuando claro, yo ahí sí me sentía una descapacitada completamente, no, 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 qué barbaridad, entonces yo dije, ahí sí, yo me quedo aquí, y aquí sí apaguen el botoncito, porque yo ya emocionalmente yo no podía, yo me acuerdo que yo le hice una oración a Dios, yo le dije, o mi vida cambia, o yo ya no soy capaz de seguir, cuida a mis hijos, pero yo ya no soy capaz de seguir, o sea, yo solamente te digo, solamente quiero que mis hijos estén bien, pero yo ya, si yo me quedo acá, si algo no pasa en mi vida, yo ya no tengo fuerzas, pero es algo mágico, Nayo, que a mí algo me decía, regreses a planta, porque yo le hablé con mi mamá, mi mamá me peleó, mi tía, porque cuando yo le dije, yo no me quedo acá, porque yo tenía una tía, que nos íbamos a quedar las dos en Canadá, cuando le dije, tía, quédese aquí, yo me regreso a planta, algo dentro de mí me decía, regreses a planta, era la única parte que yo me sentía segura, yo me accidenté viviendo en la planta, y ahí pasaron esos años de mi vida ya como persona con discapacidad, entonces algo dentro de mí, Nayo, no me diga qué, pero yo dije, yo regreso a planta, pero con una convicción completamente... ¿Cuál fue ese momento de luz en donde dijiste de no querer nada, y de querer que ya te apagaran el switch, a realmente volver otra vez a querer vivir? ¿Cuál fue ese momento? Yo creo que lo que te digo, o sea, fue ese momento de oración, de pedirle a Dios, dentro de mí no era capaz, yo no como ser humano, tal vez, y ya decir en ese momento, ya no tengo fuerzas, pero no de pensar, tal vez la cobardía, yo no era capaz de, nunca pasó en mi mente decir, me voy a... Nunca pasó, estaban mis hijos, no, dentro de mí no pasaron esos pensamientos, entonces fue tanto decir, no, me regreso a planta, y no sé qué tenga que pasar, y mi mamá me peleó, me dijo, usted está loca, usted quiere regresar a planta, ese hombre la va a buscar, usted no va a dejar esa relación, ese hombre la va a matar, le dije, mamá, no me importa, no me importa, yo voy a regresar a planta, y no sé qué va a suceder, pero yo aquí no me quedo, si yo me quedo aquí, yo ahí sí me muero. Entonces, era algo así como inercia, no sé, no sé decirte qué momento, Nayo, decir, mis hijos, yo no era capaz de, la cobardía, de no hacerme nada, ni tampoco pensar, me quiero suicidar, de pronto decía así, Dios, no quiero vivir, pero que yo como ser humano decir, me voy a quitar la vida. Yo me voy a quitar la vida. No, nunca, nunca lo pensé. Entonces, regreso a planta, y me regreso a la única persona que me abrió un techo, fue la misma persona que me maltrataba. Toqué puertas, porque era la única puerta que tuve, mi mamá me decía, usted está loca, que se va a regresar allá. No, no, no. Y me regreso a esa casa, porque toqué puertas, y me dijeron que no.